Un futuro tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea fue el tema central de la reunión entre el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y su similar italiano Sergio Matarella, quien se encuentra de visita en el país suramericano. Ambos mandatarios manifestaron en rueda de prensa su interés por promover el acuerdo para así darle más protagonismo a sus naciones en el marco internacional. Este acuerdo, según nuestra opinión, podría dar marcha, esperemos dentro del año, poner en marcha un área de libre intercambio de 700 millones de personas. Esperemos que dentro del año este acuerdo se defina plenamente, puesto que todo esto no solamente sería en beneficio de las dos áreas, Mercosur y Unión Europea, pero también de los países individuales. Los jefes de Estado resaltaron igualmente la cercanía que tienen ambos países. Vázquez aseguró que la influencia de inmigrantes italianos en su nación es innegable y ha enriquecido la sociedad, mientras que Matarella resaltó los beneficios de una relación comercial prolífera entre ambos estados. Estos elementos de unión han hecho que hoy las relaciones entre nuestros países estén en un nivel de excelencia. Es la oportunidad para intentar mejorar aún más estas relaciones entre nuestros países. No sólo a nivel político, no sólo a nivel de gobiernos, no sólo a nivel de intercambios culturales, científicos, artísticos, deportivos, sino fundamentalmente, prioritariamente por el aporte que ha existido de inmigrantes italianos que han llegado a este país. Durante el encuentro de los dos jefes de Estado se firmaron diferentes acuerdos, entre los que se destacan un proyecto de cooperación ferroviaria y la puesta en marcha del Acuerdo de Mecanismos Políticos, rubricado en 2011, que hasta el momento no se ha llevado adelante y que consiste en consultas periódicas y regulares entre ambos para profundizar las relaciones políticas. Esta es la primera vez en 16 años que un mandatario italiano visita Uruguay. Matarella planea asistir a centros culturales como el Museo Histórico Nacional y visitar la Escuela Italiana de Montevideo, donde mantendrá un encuentro con la comunidad italiana que reside en el país suramericano.